El vino del pastor Alejandro Bullón, la cochina Iglesia Adventista Séptimo Día, es un verdadero veneno. El vino del pastor Alejandro Bullón, la destructiva y fundamentalista Iglesia Adventista, conduce a sus víctimas al estado de dependencia de esa seta, porque lo alejan de su entorno social, familiar y económico, y le quitan sus gustos, su deseo y su costumbre. El vino del pastor Alejandro Bullón es peor que el peor veneno, porque esas malditas doctrinas causan severos trastornos mentales, esas malditas doctrinas dañan la familia, esas malditas doctrinas de Alejandro Bullón separan las amistades, porque cada uno de los creyentes víctimas de esta maldita seta acusa a los demás todo el tiempo de satánicos, endemoniados, cerdos, inmundos, y constantemente diciéndoles, como yo lo hacía cuando era pastor, que el que no acepta la verdad de cochina de la Iglesia Adventista será destruido con fuego y azufre. ¡Qué barbaridad! Solo por no creer en las cochinas doctrinas del pastor Alejandro Bullón, las creyentes víctimas de él insisten que aquel que no acepta su verdad será destruido con fuego y azufre.